Piu, 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 piu. Hola, amigas, ¿qué tal? Yo soy Ophelia Paseo Arroa, Of Course en Twitter y esto es un pequeño video especial para mi canal donde no subo nada porque la verdad es que lo que yo hago de videojuegos lo pongo en Critical Hit, lo que hago de lo trans, lo pongo en Diagnosis, lo que hago de todo lo que tenga que ver ciencia y tecnología lo pongo en Platzi. Este es un pequeño video especial que estoy haciendo a pedido de la Lisette, quien se acercó conmigo hace casi tres semanas para decirme oye, tengo ganas de hacer un proyecto de premios y sorteo, algo así que a lo mejor se puede llamar como una capirotada. ¿Qué será una capirotada? El nombre es en parte mi culpa, no pregunten por qué. Mil gracias a Lina por el nombre, todavía no sé qué chingados es una capirotada. Y somos ocho youtubers que estamos entrando a esta dinámica y cada quien va a regalar algo que sea de su interés para que los que entran al sorteo se lleven de todo. Ahora, como yo siempre fui a ese niño en el colegio que se copiaba, pedía los cuadernos al otro día, no tomaba notas, buscaba todo en internet, solucionaba todo programando, no trabajando. Decidí que para este video mejor me robo de Alina su descripción de cuáles son los premios. Samuel Kuhn regalará material para manualidades. Ceci Suárez y Adán Ramírez de LabNight nos tienen un corazón de peluche, su disco La Magia de LabNight, cinco botones y un póster exclusivo. Lisette de Gadgets Girls dará una memoria USB de 16 GB con forma de Stormtrooper. Galaxia Puzzle de Divergente MX dará una colección de libros. Hussein Arellano regalará una muy amigable playera. Dinora Medina tiene un regalo sorpresa y yo les regalaré una copia digital de Rocket League para PC. Por Steam, por supuesto. O sea, básicamente una capirotada es un sorteo. Quise aprovechar esta oportunidad para regalarles algo un poco especial para mí. Para los que me siguen desde hace rato se habrán percatado que yo soy ligeramente fan de Mega Man. Pero si me han estado siguiendo desde hace mucho tiempo sabrán que hace cinco años yo no tenía ni una sola consola, ni un solo juego y simplemente un día decidí acercarme otra vez a este hobby que tanto me llama la atención. Y todo comenzó con un juego, mi juego favorito. Yo creo que ahora lo más justo es entregárselo a alguien más. Yo sé que algunos de ustedes son coleccionistas y van a regañar hoy, está levantado un poquito, la verdad es que está un poco gastado, pero es que este juego nunca lo compré para guardar. Más bien lo compré para jugar y estuvo siempre puesto encima de mi Super Nintendo para guardar. Tengo uno en caja. Así que eso es lo que voy a hacer. Voy a tirar este juego de la capirotada. Por si a alguien le interesa, lo puedo firmar. No lo quisiera hacer, preferiría, si de verdad les interesa, firma una tarjetita de lado y dárselas. Pero puedo firmar el juego en sí, aunque me choque. Todavía tenemos dos semanas para llenar las bases. Todo lo que tienen que hacer es entrar aquí abajo en la descripción, donde les va a pedir que pasen y se suscriban a varios canales de YouTube. Son los que estamos aquí. Digo, son los canales de la gente que está aquí dando regalos. O sea, ¿cómo estás dando regalos a cambio de suscriptores? No, chingada madre, estoy regalando Mega Man. Mega Man. Una vez que se suscriban a todos los canales, solo tienen que enviar un tuit. Todo está ahí abajo en el enlace. O si no, todos los modos los invito a que me pregunten en Twitter básicamente cómo funciona. Pero hey, el 26 de octubre vamos a estar anunciando ganadores. Y el que se lo lleve, cuídelo. Hay un abrazo al camachín por darme este. Señorito. ¡Muah! ¡Mega Man! ¿Sí? ¿A alguien le interesa?